Empiezo. Bienvenidos a Un Minuto en la Historia, o La Historia en un Minuto, y pues bueno, vamos a hablar aquí de, invita a José Luis Treva, a Alejandro Rosas y a Polán. ¡Claro! ¡Adelante! ¡Que vengan, Johnny! Son bienvenidos a este live. Sí, sí. ¡Ay, muchas gracias! Y si ustedes los conocen, por favor, háganles extensa la invitación. Aquí pasen todos, por favor, con su cafecito, su vino tinto o lo que vayan a tomar, porque esto ya va a empezar. Y vamos por Drácula. Ya sé, Messi. Ya lo sé, Mexi. Ya vi tu mensajito. Vamos por Drácula después. Con mucho gusto. Y empezamos. Bueno. Azcalzochitzin, por ejemplo, era la esposa de Nezahualcóyotl, salía de las altas terrazas, decían, y veía abajo de la gran plaza los arcos y la espléndida muralla del palacio, los jardines y los macizos de Juncos y el lago, como un espejo de brunida obsidiana. Y más allá, ¡qué bonito! Está explicando lo que para esto era Tenochtitlán. Y más allá, los templos y casas de Tenochtitlán. Se pueden imaginar, cuando se asomaban a los balcones, cómo se veía Tenochtitlán, este maravilloso imperio, lleno con este lago que parecía un espejo, porque, entendamos, era una ciudad realmente muy limpia, hermosamente limpia. Y llena de gente que trabajaba, que vendía los tianguis y todo esto. ¡Qué buena vista! Yo ya veo a 10 metros. Pues sí, se veía literal a 10 metros, porque no había nada, ¿no? De todo. Manuelita, right in the house, bienvenida, querida amiga. No había nada de esmoja, entonces, pues, por supuesto. Pero también nos dicen que se las criaba con severidad a las mujeres que se iban a preparar. Gracias, Maguilito. Que se iban a preparar para ser parte, ¿no?, de un tlatoani, para casarse con el tlatoani. Entonces, las preparaban. ¿Y cómo las preparaban? Dicen, Mendieta, que las hacían velar, trabajar y madrugar. Que, dado que no cumplían labores domésticas, pues, de eso se encargaban muchos de los sirvientes a su disposición. Para mantenerlas ocupadas, se les ordenaba bañarse. Ahí les va para el que no les gusta bañarse. Se les ordenaba bañarse dos o tres veces al día. Y que hilaran o tejieran y cumplieran con los ritos de su tradición. Ándeles, ¿eh? Para que no se anden quejando las mujeres que no tenían nada que hacer. Eso era como parte de... Y luego decía, y cumplieran con los ritos. Tenían que cumplir con los ritos de su tradición. Debían ser muy honestas en el hablar y en el andar. O sea, nada de qué te traes que no te entiendo, que mira, 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 pásele usted. No, 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 no. Tenían que hablar perfectamente. Tenían que saber perfecta la educación para ese entonces, ¿no? Y en la vista y el recogimiento, según escribe aquí Motolinía. Y aquella que desobedecía se hacía acreedora. Ándeles, ¿eh? Para que vean que no es la única que agarraban a moquetes en esta época. Sino que en la época de Tenochtitlán, si no obedecían las mujeres, ándale. Eran acreedoras a fuertes castigos que consistían en, ahí les va, pincharles las orejas hasta sangrarlas, darles azotes y aplicarles humo de chile en la nariz. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los pintontlis, de los niños que se portaban mal, que cómo les ponían este chile así en la nariz para que les llorara los ojos? Hay un gusto para mí, querida Conchita hermosa. Los santojos, dice, es que dice aquí, dice, también el de, el de, háganse rico de Napoleón. Uf, sería un lujo escucharte narrarlo. Ay, ya hablamos de Napoleón Mexi, pero entra a mi YouTube para que veas los, los lives están ahí, querido. Continúo. Y entonces, cuando, este, este, según, según el Códice Mendoza, que es en, 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 en los que muchos historiadores se basan, aunque hay varios códices, porque, bueno, los significados van cambiando. Por eso les decía, a lo mejor alguien se va a basar en el Códice Florentino, otro se va a basar en el Códice Mendoza, etcétera. Bueno, porque algunos, algunos tienen significados un poco diferentes. Sí, quiero aclarar eso para que no vayan a empezar, ¿no? Entonces, aquí dice que lo que más se cuidaba, ¿qué creen que era? Lo que más se cuidaba en las mujeres antes de, de, este, prepararlas para ser el esposa del Tlatuán. Por fin, la Cruz Roja Mexicana. Sí, prometo que la Cruz Roja Mexicana, sí, sí, prometo, prometo que sí. Me encanta la Cruz Roja Mexicana. Es que la estoy moviendo aquí porque luego no se ven los, este, saludos. ¿Ustedes qué creen? Segundo la emoción, segundo la emoción. Sí, ya sé, ya sé que quieren también. Hola, Tricia, querida, ¿no? No le hallan que es lo más importante que cuidaban en una mujer que iba a ser cazadera de un Tlatuání, ¿no? Ya la tengo del UNAM, George, búscalo en mi cuenta, ¿no? Pues la virginidad, ¿cómo hasta nuestras fechas seguimos cuidando la virginidad de nuestras mujeres quinceañeras, de nuestras mujeres cazaderas? Bueno, se supone, ¿no? Esto, esto no es para todos. La educación, dice la agüita, no, la virginidad era muy importante cuidarla. Pues en lo principal, según Sagún, era que no ensucies la honra y no des fama con tu buena conducta. Por eso apenas si salían, tenían, las tenían tan recogidas y ocupadas en sus labores que por maravilla salían y entonces con mucha grave compañía las tenían a su alrededor. ¡Oh! ¡Oh! Que en la canción no doy una. Pues ya sé, ya sabía, pues dilo, Ginger. Entonces, evidentemente, las tenían, pues que no te podías ni asomar, ¿no? Porque casi, casi, este, este, te, te, te des... ¿Cómo dicen? Te destapaban. Te encueraban con la mirada. Entonces, no les dejaban salir. Es decir, estamos hablando de la época de Tenochtitlán, ¿eh? Las mujeres eran súper cuidadas, sobre todo las cazaderas en la alta, en la alta sociedad eran súper cuidadas, súper educadas, tenían, tenían una educación, hasta de cómo, cómo caminar. Sí, 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 pues, pues claro que empezamos fuerte, pues, pues, por eso es que somos como somos y por eso es que estamos como estamos. O sea, esto no se dio de la nada. Y después dice que, que el momento cumple de su vida y para lo que habían sido educadas era el matrimonio. O sea, ¿cuál va a ser tu carrera? Casarme. No, 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 pero tu carrera, casarme. Entonces, para muchas, durante muchos años, a partir de Tenochtitlán, y debo decirlo, que hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, quizás ya se fue quitando, pero, pero, no, a principios del siglo XX, esa era una de las facultades de una mujer, era, era como las princesas europeas, era machismo histórico, exacto, agüitas, es que, es que yo, a mí me están preparando para casarme. Sí, sí, pero, ¿qué quieres ser de grande? Eso, casarme. Ah, que la chica, ¿no? Entonces, porque su principal tarea en ese mundo era la de procrear descendencia. La madre de la familia tiene hijos, los amamata, su corazón es bueno, vigilante, y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y en sus manos el corazón afana, así es, como decían, a educar los hijos, se ocupa a todos y a todos atiende. Por eso, la que muere en el parto es divinizada. La mujer, así en todo el mundo, así es. Y, y es cierto, cuando una mujer daba luz y moría en el parto, efectivamente era divinizada, ¿no? Era, uff, uff. Y ahí les va, considerada de echado de todas las virtudes. Quiero tú lo que tú has merecido, porque tú vivirás por siempre, serás feliz, dichosa, al lado de las señoras nuestras. Las Sihuapipiltin, las nobles mujeres, las mujeres divinas. Las reyes elegían a su consorte legítima. No, hombre, mejor sé, capucilla, sé. Qué horror, ¿no? Dicen, antes, uff, se murió en el parto, qué envidia. Sí, o sea, literal, ¿por qué? Porque merecían estar en el cielo eterno, ¿no? Y luego aquí decía que la consorte legítima, los reyes elegían a la consorte legítima y madre de sus herederos, haciendo venir doncellas de alto linaje, así como en la Cenicienta, igualito, de alto linaje, desde lugares lejanos. O mandaban a crear niñas para este final, a las cuales se daba una educación especial y que se desposaban apenas alcanzaban la edad núbil. O como dice el canto, cuando mis pechos se levantaban. O sea, que cuando literal, yo creo, ¿no? Quiero pensar que cuando ya eran señoritas, entonces ya eran cazaderas. Oye, pero es señorita a los ocho años, ya es cazadera. Oye, pero es señorita a los trece, ya es cazadera. Y ustedes se quejan y no sirven para crear, no sirven para reinar. Si no sirves para crear, no sirves para reinar aguitas. Exactamente. Era muy importante que tuvieran descendencia, que pudieran tener descendencia. Y aparte de crear niñas para este final, a las cuales se les daba educación especial y que desposaban apenas alcanzaban la edad núbil. O cuando se levantaban sus pechos y a partir de ese momento las llenaban de magníficos regalos. O por al contrario, de malos tratos. O sea, ahora sí que depende. El sapo era la pedrada, ¿no? Si estaba muy bonita, pero era rejega, ¡pum! Pero si estaba muy bonita y aparte educadita, todos los regalos del mundo. Se cuenta que una joven tan fea que el rey no se le acercaba y la mandaba a dormir en el piso. ¡Ay, qué poca! Se cuenta de una joven tan fea que el rey no se le acercaba y la mandaba a dormir en el piso en un rincón de la habitación. Y de otra que tenía tan mal aliento que el monarca enfureció, le hizo la guerra a sus hermanos, pero también se cuenta de aquella que era tan hermosa que, loco de celos, el rey la encerró. Y aún así quedó embarazada, pues un enamorado lanzó una flecha con una gema en la punta que ella se tragó. No, en realidad pasó por otra cosa, pero si no, le cortaba la cabeza. Mujer como mercancía, sí. ¿Y qué pasaba si eras estéril, Trisha? Pues como lo acaba de decir el Agüitas, pues si no sirves... ¡Adiós, querida! O sea, literal. Literal. Ay, espérenme, que ya se me fue. Esta... Aquí está. Ven, ven. Aquí está. Y luego dice, Algunas ejercían el poder a la muerte del cónyuge, mientras el heredero crecía y podía asumirlo. Así, por ejemplo, en la religión maya, una de las esposas del escudo jaguar gobernó Yaxchilán. Durante una década, mientras su hijo pájaro jaguar se preparaba para ocupar el trono. Eh, nada tontas, ¿no? Así. Las hubo que armaron a sus cónyuges y a las que los odiaron. Las que traicionaron a sus maridos pasándole información al enemigo. Y las que sabían de hechizos y hierbas o entendían los presagios. Sí, claro, había mujeres asesinas, por supuesto. Ya vi por qué. Pero todas, todas, absolutamente todas, siguieron al pie juntillas los mandatos religiosos y las costumbres sociales. Así, al fin del siglo XV, la viuda del rey Texcoco, por ejemplo, se lamentaba porque no entendía avisos que le llenaban de inquietud. Y es que Cristóbal Colón había cruzado el Atlántico y su afán por llevar al mítico oriente de las especies había tropezado con un continente desconocido. Que sabemos perfectamente que Cristóbal Colón jamás llegó a América, llegó a Bahamas y Cristóbal Colón no era español, era genovés, ¿no? Entonces, más o menos estoy dando como una referencia de tiempos para que no vayan a empezar. Saludos desde Castepong, un saludo. Deberían de hacer una serie de como Juegos de Tronos, pero en la cultura azteca. Oye, Marcia, buena idea, Juego de Tronos. Sí, como el surfanato, pues sí, algo así. Y dice, la mayor cosa después de la creación del mundo fue el descubrimiento de la cinta, escribió Francisco López de Gomara. Hombres blancos y boquirubios surcan el mar en frágiles vaquillas, arriesgando el cuerpo y el entendimiento en el anchuroso pronto. Al otro lado del océano les esperaban inocentes pueblos que verán trastocando su destino. Viene de España por el mal salobre a nuestro mexicano domicilio, el hombre tosco sin algún auxilio. Y entendamos que cuando llegaron los españoles, arrasaron con todas las hermosas mujeres. Llegaron a violar a todas, casi, casi. ¿No? Como el chiste, le vamos a violar a todas en un convento, ¿no? Y entonces una monja dice, pero la madre superiora no. Y la madre superiora dice, dijeron que a todas. Pues así, algo muy parecido pasó, ¿no? Los españoles llegaron y dijeron que a todas y pues dijeron que a todas. Entonces, casi 30 años después, en esas empresas fabulosas de los barcos españoles, tocaron las costas del Golfo Mexicano. Cuando llega el señor que a todos conocemos, que es Hernán Cortés, ¿no? Que desembarcó en Chalchuhuecan y su jefa, Hernán Cortés, el hombre extraordinario que le llamarían Lucas Alamán. Yo no le entiendo a Lucas Alamán cómo se atreve a llamar a Hernán Cortés. Extraordinario, ¿no? Pero bueno, algunos son pro Hernán Cortés, otros somos, no queremos a Hernán Cortés, ¿no? Eran puertos delincuentes, lo más venían de esos barcos eran. Sí, Marcia, justo, justo, no sé. O sea, nos tocaron los españoles, ¿por qué no fueron los vikingos? ¿Te imaginas un Thor a tu lado todos los días? ¿Qué se me ocurren? ¿Qué cosas? Hola, Ivancito hermoso, gracias por tus rosas. Qué cosas se me ocurran, ¿verdad? Pero imagínense, fueron los españoles, pero imagínense si hubieran llegado los, 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 este... ¡Lo mismo pienso! Dice, Marcia, sí, los vikingos. Oye, veríamos todos los días a los Thor aquí, los que salían huyendo de las fechorías, exacto. Y dice, ahí fue el live de Conquista cuando llegaremos a Carlota. Ah, ahorita ya vamos con Carlota. En realidad esto es como para que vayan viendo cómo se trataban a las mujeres cazaderas, cazaderas para los, eh, los altos niveles de la sociedad o para los tlatuanes. Entonces, cómo es que se les consideraba, y no nada más se les consideraba, ¿no? Sino cómo, cómo es que a estos compadritos se les ocurría, este, tratar a las mujeres. ¿Por qué no? Aquí está. Eh, por eso tengo que dar todo ese, eh, hay aquí muchos escritos de Bernard Díaz de Castillo, digo, para que más o menos sepan, y sepan qué es lo que estoy leyendo en nuestras clases de historia. Muchas gracias. Y sepan qué es lo que estoy leyendo. Estoy leyendo justamente la suerte, la consorte, pero le estoy leyendo con datos y de dónde vienen las fuentes, para que no vayan a empezar, ¿no? Es importante. Gracias, Ivancito. ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias. Por eso se los estoy leyendo. La gran ciudad, diría, vergüena que vivimos en el asombro, apuntaría a Zagún, cosas nunca oídas ni aún soñadas que parecían el encantamiento, decía Bernal del Castillo. Lo primero que hicieron fue tomar pleso al Tatuán y Moctezuma, segundo rey de los aztecas, en la línea que seguía desde Chimalpopoca. Y el señor de gran poder y riqueza, que los había recibido con cordialidad y regalos con absoluta paz, como dicen los anales del Tetelolco, a pesar de lo cual empezó la guerra. Sin embargo, siempre hemos dicho eso. Jamás desde este lado hubo trompadas, ni hubo pellizcos, ni nada. De este lado siempre se recibió, todos los que llegaban porque eran grandes señores, los consideraban porque entendamos que los aztecas. Entonces, el pueblo mexica tenía así como la visión, ¿no? Y justo llegan caballos, armaduras de metal, armas de fuego, se enfrentaron a los cuerpos desnudos de los indios y a sus rudimentarias defensas. A esta desigualdad se agregó la atención de los pueblos vecinos que estaban hartos del predominio azteca. Y fue así como se cumplió la profecía que auguraba la derrota de los naturales tierras de manos de los hombres barbados y de tezclaras, que eran los españoles. Y pues sí, así nos tocó a los españoles. Y esto fue, bueno, entendamos que la gran Tenochtitlán es fundada en 1925 y, bueno, está en 1521. Fue cuando finalmente los españoles, después de quemarle las patas a Cuauhtémoc, y, por supuesto, después de colgarlo, este, entonces es cuando cae Tenochtitlán, ¿no? Y eso pasa con sus mujeres. Algunas mujeres llegan a, se las llevan a España, justamente se las llevan para, pues para que vieran al tipo de mujeres indígenas. La Malinche es otra matajar y la Malinche fue otra matajar y Marcia fue la Malinche. Fue, pues, la traductora, ¿no? La que le decía a Hernán, esto, mira, es el otro, mira, no, no es por acá, no, mira, vente por acá. O sea, pero algunos, algunos sí dicen que fue una traidora. Yo no creo que haya sido una traidora. Fue realmente este, este, el, la posición en que la pusieron, ¿no? Porque dice, pero la más célebre de las mujeres fue la Malitzin o Malitzin o Malinatzin, ¿no? Porque tiene, tiene varios nombres. Entendamos que hubo varios como, pues, sí, hay varios nombres o varios significados. Y ahí les va, esta está buenísima. Dice, llamada también Marina o Malinche, india que le fue obsequiada por su padre, su cacique de la región que hoy es Tabasco, a la que el conquistador convirtió en su amante, Hernán Cortés. Ella fue madre de un hijo al que le dieron el nombre de Don Martín, mismo que ya llevaba el vástago legítimo de Cortés, dando pie a confusiones que, por lo visto, a Don Hernando no le preocupaban. Esta mujer lo acompañó y le ayudó a negociar con los diferentes grupos de indígenas. Le decían, mira, tú no entiendes, pero yo te explico, manito. Mira, mire, mi querido amorcito. Las cosas son así. O sea, ya me la imaginó. Hola, la, ¿cómo estás? Everyone good, everything. Le dicen, hola, ¿por qué, querido? ¿Cómo estás? Un beso. Fue víctima de las circunstancias. No creo, dice. No, pero yo sí creo que ella fue como la que estuvo ahí diciéndole, no, espérenme, no, se me adelante, no, espérenme, ¿no? Yo siento. Y luego dice, esta mujer lo acompañó y le ayudó a negociar con diferentes grupos indígenas hasta que él se la regaló a uno de sus lugartenientes con quien ella se matrimonió. Era muy de la época regalar a la vieja para que no vayan a empezar. Era como, ay, bueno, sí, mira, te la doy, te la regalo como, este, como un, una atención, ¿no? Se siente comentario sobre esto. Y se sienta a comentarios abiertos. ¿Cómo? Ay, no entendí. Hola, la CB7. Este, y digo aquí. Desde el conquistador llegaron las tierras americanas. Los misioneros decidieron imponer su fe. Estaban convencidos en que a ellos les tocaba alumbrar las almas de los indios y sacarlas de las tinieblas de la idolatría que se hallaban sumidos. Háganme el favor, un favor. Bueno, los franciscanos primero dominicos y agustinos después se consideraron elegidos por el señor para anunciar el evangelio de los países desconocidos. Entendamos que eran militares, religiosos. Todos ellos destruyeron todo lo que era Tenochtitl. Las redes sociales son los que, son lo que hagamos de ellas. No queremos al poder, ¿cómo? No queremos al poderorísimo Cortés. No queremos al poderorísimo Cortés. Usuario, así se convierten en Doña Marina. ¿Puedes hablar más de la esposa de Madero? Ah, ahorita vamos con la esposa de Madero. Espíritu, sí. Con Madero que leía la cuija. Qué chistoso es Madero, ¿verdad? Que así salió todo espiritista el güey. Pero si salía todo espiritista, ¿cómo no leyó que le iban a matar? Bueno, continuó. Poco a poco los recién llegados se fueron convirtiendo en colonos, ¿no? Entonces se fue asentándola. Se fue asentando la ciudad, ¿no? Hernán y Malitzin, pues bueno, muy hechos para allá, ¿no? Este, la corona española firmó como único titular el gobierno, territorio conquistado y colonizado. Eso sometió asentidos y bueno. Y fue ella, justamente la Malinche, quien dictó los derechos y deberes de los permisos y prohibiciones. En el año de 1534 se creó el Virreinato de la Nueva España. Justamente esto lo hizo porque estaba junto con la corona española. No que ella, vaya, no que ella haya salido de ella, sino que ella lo traducía. Entonces, según la corona, ¿quién fue el primer Virrey? Ahorita te digo, Marcia. Junto con la corona española, ella les empezó a decir cuáles eran los nuevos deberes, derechos, permisos y prohibiciones. Se creó el primer Virreinato de la Nueva España. Para encabezarlo, se nombró al Virrey, quien debía gobernar las vastas tierras americanas en nombre de su majestad. La imagen viva de la persona del monarca tenía por suyo los títulos de Bisurrey, Gobernador, Capitán General y Presidente de la Real Audiencia. ¡Ay, te cae! No lo puedo creer. Y un año después llegó el primero una larga lista de personajes que durante 300 años estarían destinados a cumplir con ese encargo. ¿Quiénes serán estos individuos? Los Virreyes serán elegidos entre la aristocracia y alguna de las veces por amistad. ¡Qué raro! Como si no se viera ahorita, ¿no? Que los siguen eligiendo por amistad. Lolita hermosa, bienvenida querida, ¿no? Otros por méritos y otros por recomendaciones. La mayoría porque compraban el cargo a precios bastante elevados, que también se da. Debían obediencia absoluta al rey y aunque mucho sería su poder en la cima de la sociedad nuevo hispana, al mismo tiempo este no era nada debido a su dependencia total respecto al monarca y podía remover en cualquier momento. Duraba poco tiempo en su cargo y se les vigilaba constantemente. Una vez terminaba su gestión, se les sometía a juicio de residencia para conocer y evaluar lo que habían hecho. Eso está muy bien. Influencias también, Marcita, sí, pero está buenísimo que quien gobernaba, ya que terminaba su cargo y que a lo mejor era por un año o era por menos, ¿no? Está buenísimo esa gestión de que se les sometía a juicio de residencia para conocer y evaluar lo que habían hecho. Bueno, me parece una excelente idea. Bien checadito, sí, claro. Oye, ¿puedes hablar de la hija? Bueno, la hija no entra aquí. En realidad entraría Carmen Romero Rubio, no la hija de Porfirio. Me supongo que preguntabas por la hija de Porfirio Díaz. Bueno, no entra aquí la hija de Porfirio Díaz. Y la esposa de Ignacio de la Torre. Bueno, es que la hija de Porfirio Díaz era la esposa de Ignacio de la Torre. Pero aquí no entra mucho. Pero ahorita, si quieres saber algo, con mucho gusto te despejo o te agrando tus dudas. Durante los tres siglos duró el dominio español, como bien lo sabemos, ¿no? Virreyes, emprendedores, prudentes, caritativos, déspotas o indiferentes. Eso sí, todos aquí anduvieron y buscaron afanosos a hacerse de riquezas, que era lo único que interesaba a sus reales y ambiciosas personas. Y también a sus monarcas. Porque ya saben que aquí había, pues, obviamente, mucho, mucho que dar, ¿no? Y mucho que robar también. ¡Hola, Dino Hermosa! Me encanta tu risa. Y sí, de Betty la Fea, ya sé. Y las esposas. Como afirma un estudioso. ¿Y dónde quedaron estas mujeres que servían a los virreyes, no? Claro que ese ser excelsas, porque así se les dominaba. Eran en un pedestal la figura mítica desde tiempos medievales se había constituido con la gran laboriosidad y que les hacía definición de excelsas. Y era un poema, entonces. Era porque cumplía con su tarea de mujer. ¿Quieren litro? Tenemos una sobra. Pásele, pásele, sí. Así que sigamos tus besos. Eres excelente. Y muchas gracias, querida Mario. Y aquí dice. Porque cumplía, acompañaba, obedecía a su marido y, por supuesto, le soportaba su muy mal genio o buen genio. Depende, el sapo era la pedrada. Su indolencia o excitación. Sus miedos y enfermedades. Y sobre todo, le daba hijos. Pues, como se decía. Sí, es que eso está muy mal. Como se decía, ellos procreaban en ellas y no con ellas. Era diferente. Y sobre todo, le daba hijos. Pues, como se decía, ellos procreaban en ellas y no con ellas. A los ansiados herederos para las vastas fortunas cuya transmisión, como nos han mostrado los estudiosos, se halla por la vida paterna. De todos modos, que en estas tierras de Dios, las virreinas, como cualquier otra mujer, no tenían más función que la de darle a sus maridos la descendencia que requerían. Y su vida se reducía a actos sociales de mayor o menor resonancia. O sea, eso es para lo único que sirves y es para lo único que te vas a rentar. ¿Te queda claro? ¿Jalas o no jalas? ¿Te casas o no te casas? Así era. Gracias, Davidito hermoso. Los virreyes eran criollos a 100% de españoles. Sí, eran criollos. Virreinas incubadoras. Exacto, Choco. Qué mal, ¿verdad? Historia del poder, ¿cómo sigues ahí? ¿Voy bien o me regreso? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta hora? Opiden, muchachos. Aquí también se trata de que, ay, pues sí, ay, pues no. Pues yo creo que sí. Esto está muy padre porque se está dando fuentes de dónde saca cada uno de sus indicios y de lo que dice. Porque eso es también muy importante, decir de dónde. Y si ustedes quieren leer sobre estos, estamos en el Códice Mendoza, vienen algunos y el Códice Florentino igual. Podemos, si quieren imaginar qué sentían estas mujeres. No te lo puedes imaginar porque es que las que se habían casado muy jóvenes casi siempre alrededor de los 15 años. Casi la mayoría se casó alrededor de los 15 años. Las virreinas tenían 14, 15 años, estaban bien chiquitas. Torro Virrey, electo, si fuese casado, deje en España a todos sus hijos por menores que sean en rehenes de su fidelidad. Y que bajo ningún pretexto pueda ir a dicho reino alguno de ellos durante su mando. Podemos imaginar su miedo y su tedio de aquellos barcos que durante semanas y semanas se balanceaban por el Atlántico. Ese mar a veces intranquilo y otros azotados por tormentas, huracanes, por siempre infestados de piratas y se acercaban al Caribe. Y podemos imaginar a todas estas mujeres teniendo los que esperar, ¿no? Me intriga tanto poder tener la iglesia en esos, sí, en esos tiempos. La iglesia, por supuesto que había muchos temas en donde te tenías que casar y te tenías que casar por la iglesia. Y tenías que hacer varios rituales. Y hay de ti, escúchame, escúchenme, hay de ti que no fueras virgen. Uy, hay de ti. Bueno, con decirles, se los digo no. Se los digo, sí, se los digo. Digo, vamos a llegar a esa parte. Pero es que hablando de virgenes, este chismo está muy bueno. Se los digo no. Luego, sí, déla, délo. Pues, ¿qué les cuento? Que la esposa de Porfirio Díaz, Carmen, Romero Rubio, entendamos que Porfirio Díaz tenía cincuenta y tantos y la Romero Rubio tendría veinte. Something like that. Lesbiana, no. Escupe el lupé. Dice Mari Plus. No. Carmen se le perdió la cadenita. Carmen, se te perdió la cadenita. No. ¿Qué creen? Carmen, que murió, no permitió que Porfirio Díaz tuviera relaciones con ella. Simplemente, Carmen dijo, tú tienes tu aposento, yo el mío. Yo te amo y yo voy a ir a todos lados. Voy a ser la primera dama porque esto lo aprende de Estados Unidos. Aquí en México no había primera dama. Solamente en Estados Unidos esto lo aprenden. En México, ya ves que a Porfirio le mamaba, le mamaba, ¿no? Todo esto que venía de Estados Unidos o de Francia. Entonces, sí, ya he hablado de los cuarenta y uno. Entonces, lo de la primera dama, pues se lo asocian acá, ¿no? Y lo aplican. Entonces, le dijo, yo voy a ser tú todo, tu confidente, te voy a escuchar. Voy, voy a tenerte como el presidente que eres. Pero, delicioso, no hablamos. Y ella, lo dice, cuando fallece Porfirio Díaz, ella murió virgen. Sí. ¿Cómo ven? Sí. Dice la herencia. Les puedo cantar una canción. Herencia de patrones, dice. Y luego, entonces, pues lo que menos podía faltar aquí. Alguien, nada, en Coyoacán, en la corona de Carmen es un honor a ella. Sí, sí, qué triste. Sí, qué trágico. Sí. Pero aquí sí no dice para que no vayan a empezar. Que a lo mejor ya a sus cincuenta años a Don Porfirio, pues ya no, ni paraguas. Eso sí no lo dice. No vayan a empezar. Pero lo que sí dice es que ella murió virgen y lo dijo ella. Ella. Casta, que se fue a la muerte, casta y pura. Ahorita les digo de que muere. Bueno, grandes, entonces aquí, porque si todas las doñas que así se les llamaba perindicar la dignidad de grandes señoras con antepasados nobles cuando por fin habían conseguido llegar con bien a esta casa, habían desquitarse con tantos miedos y privaciones que emprendían a reponerse con devociones y confesiones, porque algunas mujeres las terían para acá. Sería lesbiana. No creo, Gloria. No creo. Les digo algo. A mí no se me antojaría Porfirio a sus cincuenta porque olería viejito. Yo, yo, yo hablo de mí, no hablo de Carmen Romero Rubio, ¿eh? Para que no vayan a empezar. A mí no se me antojaría. Estaba muy viejo, sí. O sea, yo lo vería y decía, órale. Te traigo tu chopita, tu chocolatito. Ay, gracias a sus queridos hermosos. Yo, yo, yo creo que, yo creo que yo haría eso. Yo creo, pero continuamos. Las virreinas desempeñaron una misión. Ahí les va para las virreinas. Acuérdense que tuvimos varias. Pero las más importantes que yo considero fueron las de Iturbide y las de Maximiliano, ¿no? Que fueron las más. ¿Por qué? Por el tiempo, por lo que hicieron. Porque al final del día, pues los virreyes de la Nueva España, ¿no? Pues ya sabíamos cómo eran, ¿no? Si ya saben cómo somos, ¿para qué los invitamos? Ya sabemos que eran así, que eran súper hojaldras. Las virreyes tenían mucha influencia. O sea, sí, 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 es correcto. Yo creo que no hacía porque en ese tiempo estaba muy estigmatado como algo malo. No creo, pues si es esposo, no. Y tenemos a Karen Mayagoyte en the house. Bienvenida, amiga. No, yo creo que no, pero ahí les va. Dice. Para entonces ya solo aceptaban el destino que les había puesto el rey, sino que la mayoría llegaba a ser tan feliz en estas tierras donde la vida transcurría plácidamente y en medio de tanto lujo que a la hora de irse derramaban lágrimas de tristeza. Las virreinas desempeñaron una misión de las que la mayoría ni siquiera tuvo conciencia, la de ser guías de la sociedad, como ha afirmado Octavio Paz en algún momento en la corte virreinal en la Nueva España. Fue un lugar de irradiación social, estética, moral y cultura que imponía modelos de conducta y de acción. Era un corte fastuoso de la que salían modas y costumbres. Ya saben. Ay, vámonos a Francia a comprarnos telas para nuestros vestidos, ¿no? Porque esos son los que se la pasaban haciendo eso, ¿no? Salud, Atlanta, Lulú. Y decía. Modas y costumbres. Maneras de armar y comer, de velar a los muertos y cotejar a las viudas, de celebrar los natalicios y llorar las ausencias. Así, si la esposa del virrey gustaba de permanecer encerrada, pues también lo hacían las damas de la corte, sin en cambio se comportaba festiva. Todas las demás hacían lo mismo. Imitaban sus vestidos y peinados, se ponían joyas como ella y ocupaban su tiempo de la misma manera. Bordaban. Eso es lo que hacían las virreinas. Hablábamos de la lengua historia del amor entre Maximilio y Carlota. Sí, ahorita vamos a ir para allá. Saludos de San Francisco de Campeche. Arriba, Campeche. Fíjense lo que estudiaban para mostrárselo a sus esposos. Cómo me enoja esto. Pero lo diré. ¡Ay, qué horror! Bordaban, leían, rezaban, organizaban fiestas o gustaban de ir a espectáculos como en el teatro y los toros. ¿Qué tal? En los siglos que duró el dominio español alcanzó a ver de todo entre las esposas del supremo gobernante. Las subactivas y desinteresadas, devotas y caritativas. Una virreina promovió a Sor Juana. ¿Se acuerdan cuándo promueven a Sor Juana? Y fue una virreina porque Sor Juana se enamoró de la virreina. Dicen que ambas, pero yo creo que Sor Juana más. Y otra usó su influencia para obtener el beneplácito real de la fundación de un monasterio. Una cosía a mano los manteles de un templo y otra hizo de enfermera de una humilde carmelita. Y sacaba con sus propias manos las vacinillas de la monja enferma sin menoscabar. Por ello, su dignidad de virreina. La mayoría fueron ignorantes, pero... Ignorantes, ¿eh? Pero también las hubo lectoras de poesía, como tenemos a la extraordinaria y maravillosa Sor Juana e Inés de la Cruz. O a las que participaron en negocios. Algunas tenían mejor relación con unos maridos. Otras, una malísima pareja. Algunas tuvieron amantes. Les tengo que contar un chisme de amantes. Con el Allende. Con el Ignacio Allende. Pero ahorita vamos a llegar allá. Esa es buena rima. Cuando yo la escuché, me quedé así. ¿Sabes qué me parezco? ¿Saben a quién? Al Pablo Charga. Me encanta, lo amo. Va a estar con nosotros Pablo Charga, por cierto. La próxima semana. Al Pablo de... Véntete. Entra, éntrale, ¿no? ¿Te cuento el chismecito? Así. El chismecito. La pantalla es... Hasta que les explote las pantallas. Me encantan los chismes históricos. Es amiga del próximo semana. Pablito. Sí. Así es, amiga. La próxima semana está Pablito. Es correcto. Ah. Chismillennial. Sí, el chismillennial va a estar la próxima semana con nosotros. Ya ven que yo entrevisto a TikTokers. Sí. Pabos, el likes con Inés. Sí, 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 sí. Chiquima, justo. Y a lo mejor también vamos a invitar a Inés. Ay, ese sí. Sí, no, sí. Sí, sí, sí. Ahorita les cuento. Ese chisme. Déjenme terminar nada más para que entiendan lo que hacían las virreinas. Es muy importante porque vamos a ir con las virreinas que a nosotros nos acate. Porque a final del día casi todas fueron aristócratas dentro de la Nueva España, ¿no? Ya después vinieron todos los demás. Pero ahí les va. Hasta hubo quienes hicieron acompañar a sus hijos, hermanos o padres sin que se les aplicara castigo alguno por infringir una orden que supuestamente no admitía excepción. Pero lo que más hubo fueron las que se metieron en intrigas y chismes y pleitos, tanto que en la mayoría de los casos hicieron que los enviados de su majestad no pudieran terminar sus mandatos. Es decir, si España mandaba a su tanito de virrey y se metían problemas, se empezaban a pelear y no, esto es tuyo, este es mío, no, pero es que yo quiero el palacio, el castillo, yo quiero el palacio, yo quiero esto. Y si se empezaban a golpear, órale, los dividían y entonces los mandaban otra vez de regreso. Hablando de Nachito, nos hablarías del día del Nachito de Panteón de Belén, del Panteón de Belén, ¿cuál es ese? El primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza, conde de Tendilla, quien durante 15 años conservaría el cargo de 1585 a 1550. Y ya saben, ¿no? Y se aventó un ratote y luego vino, pues por supuesto, el Luis de Velasco, padre del apellidado Ruiz de Alarcón, conde de Santiago, que ocuparía durante tres años de 1551 a 1564. Y así me puedo seguir, ¿no? Este, este, y estuvo en la Pontificia Universidad. Acuérdense que la Pontificia Universidad, ahora UNAM, fue en 1500, si no me equivoco, 1557. Y fue registrada en 1551 y empezó a, pues sí, empezó a recibir a todos en 1557. Pero la que, la que San Marcos, que también es de Latinoamérica, porque entendamos que la UNAM es la casa de estudios más antigua de toda Latinoamérica. Le dola que le dola, les voy a explicar por qué. Porque fue la que se primero se registró. Después vino la de San Marcos. Ciertamente, para que no vayan a empezar, nada más que la de San Marcos tuvo un detalle. Eso fue al revés. Ella empezó a funcionar, pero la registró seis años después. Guau, 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 guau. Entonces, si registras tú algo seis años después, por lo tanto, queda el primer registro válido como la primera universidad. de Latinoamérica, que fue la Universidad Pontificia. ¡Que explote la pantalla! ¡Denle, denle, 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 denle! ¡Con ganas, hartas ganas! Y no explotó la pantalla, dice la historia. ¡Que me cansó! Sí, mazones de México, ¿cierto o no? ¿Hasta dónde influencian los mazones en México? ¡Uy, Sergio! Sí tienen mucha influencia los mazones. Benito Juárez fue mazón. Sí tienen influencia, querido. Y turbide. Pero, pero fueron, fueron, eh, ritos diferentes. Porque aún no fueron ritos de la Nueva España. Y de la España. Este domingo tenemos un gran invitado. Tenemos a César Franco. ¡Goku! Al Goku. Hablías del tema de las mazones. ¡Ya hablé, Sergio, querido! Ya hablé. Está en mi live, Aline Muñoz. Si quieren ver los otros lives, que hay unos temas increíbles. Está en YouTube, Aline Muñoz. También tengo varios, varios, este, este, cápsulas en mi TikTok. De, eh, eh, justo, y justo de eso, de los mazones, mi querido Sergio, querido. Para que te des una vuelta. Ay, por favor, por favor. El maestro Franco, chiquimás, sí va a estar aquí. Para que nos cante, para que nos diga las tesituras. Va a estar padrísimo. Carlota y Sor Juana, sí se enamoraron. Es tan cierto fue la reacción de Carlota. Sor Juana. Carlota es de, digo, vamos, vamos por, por fechas. Porque creo que ya se te aboraron las fechas. Carlota fue de mil ochocientos sesenta y cuatro. Sor Juana fue de mil seiscientos setenta y algo. Yo creo que en ningún momento se conocieron, manito. Yo creo. A menos que se hayan viajado por el túnel del tiempo. Cuenta la historia de los cuernos. ¿Cuál es la historia de los cuernos? ¡Ah! ¡De Allende! Esperen, esperen. Ay, es que se está buenísima. Ahorita cuento la historia de los cuernos. Ahorita nos vamos, ya vamos a entrar de una vez con la maravillosa berreina extraordinaria, emperatriz de Iturbide. ¿Cómo va? ¿Les está gustando? Denle tap, 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 tap en la pantalla. Porque ahorita estoy pasando a todos los virreyes que pasaron y fueron bien, bien hojaldras. La verdad es que no le ibas a ninguno, ¿eh? Hijos de su madre. También las mujeres que los engañaban, por ejemplo, las dejaban en la pobreza absoluta. Les quitaban todo y las dejaban en la calle. En la calle. ¡Hola, Marlene, querida! ¿Cómo estás, Marlene? Bienvenida. Marlene está in the house. Deben de seguir a Marlene. Da unos tips de belleza buenísimos. ¿Por qué creen que yo no tengo arrugas? ¿Por qué creen que mi cabello brilla un chorro? Gracias a Marlene. Así que vayan a su cuenta, porque tiene unos tips buenísimos y qué comprar para la cara y todo. Y nada de que son pagados, porque yo debo decirles que todos los que son pagados, no es verdad. Perdón, pero lo tenía que decir. Y se dijo. Voy por... Mayor atendida está tal, 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 tot, totosas. Y nos vamos con... Es que estoy buscando la parte en donde está la de Iturbide. Voy en 1621. Está el Virrey de Toledo. Ah, la Virgen de Guadalupe cuando entra. Ya, la Plaza Mayor ya la pasé. Fueron meció a cargo dos años. El Santo Oficio también. Esos se la volaron. Los del Santo Oficio. ¡Hola, Alex, querido! Me gusta mucho escucharla. Sin embargo, no me es posible ver sus lives. ¡Ay, pues! Entra Lynn Muñoz, querido. Ahí están los lives. Entonces, volviendo al cornudo de Iturbide, pues ya me intrigaste. Sí, ahorita vamos con el Iturbide. Está... Es que... Es que está buenísima la historia que... Yo... Y miren que yo conozco de... De... Convesones y Picazones. Pero cuando leí lo de Iturbide, yo dije... ¿What? ¿Qué le hizo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahorita van a ver. Espérenme. Es que debo decirles, chiquitos, que son... Setenta y tantas páginas. Entonces, justo... Como que... Como que... Se tarda un poquito en bajar toda la información. Está así. Ya saben. Y que... Ya casi llego. Ya casi llego. Déjenme le doy por aquí tantito. Ahí está. Voy en la... Arispe... Ya, ya voy en mil setecientos cuarenta y uno. Ya ahí voy. Ya ahí voy. Ya ahí voy. Mil setecientos cuarenta y uno. Fernando... ¡Ay! Fernando VI. También ese. Ese también es otro. El trono de la Nueva España. Sí, hijo de su... El Fernando VI. También otro. Que realmente de verdad nos cae en la punta de los merengues. Humboldt. Según escribiría después del varón de Humboldt. Acuérdense que Humboldt fue el... ¡Yiii! De la Güera Rodríguez. Gracias a Humboldt, este... Este... Pudo la Güera Rodríguez poder sacar más lana. ¡Yi! 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 Orcasitas también. El Virrey Güemes de Orcasitas, que se casó con Antonio Saferina Pacheco de Padilla y Aguado, primera condesa de Revillaje y Gedo. Tenía fama de severa y altiva. Y de vivir en el mayor de los lujos. Y le gustaba mucho la música y hacer paseos en jardines y conventos acompañada de su único hijo varón y sus cinco hijas mujeres. Entonces, se recibían muy bien. Y era acostumbrada a hacer grandes y frecuentes donativos. Ahí empezaron a comprar los bots. ¿Ya vieron? ¡Yiii! Sí, desde ahí... ¡Ay, dejen que esto baje! ¡Tin, tin, tin! Gustaba de aspirar... ¡Oh! Aquí es uno muy bueno. Después de seis años en el cargo, lo sustituye Carlos Francisco de la Croix. Un marqués soltero y maniático que no aceptó que le hicieran fiestas cuando asumió el cargo, ni recibió jamás regalos de nadie, como era la costumbre para no verse obligado a vínculos de agradecimiento. O cómo se le llaman a esta gente que... Y era bien pitufina, decía el Humboldt. Sí, sí, era bien pitufina, chiquima. Y... ¿Cómo decían estos? Que cuando te daban... ¡Dádivas, no! O sea, no se aceptaban dadivas, ni mucho menos. Y gustaba de aspirar polvos de rapé. Y a las cinco en punto suspendía lo que estuviera haciendo para tomar su chocolate. Y fue de pocos que no hizo negocios aquí en la Nueva España. Pero logró que el rey aumentara el sueldo a los virreyes de 40 a 60 mil pesos fuertes. Recordamos que en esa época los pesos fuertes valían más que el dólar. Sí, valían 1.08 más que el dólar. Llegó a estar a 1.20. En algún momento fluctuó así. Pero de 40 a 60 mil pesos fuertes en esa época, era realmente una millonada. Hombre serio y severo, dice Arispe, que vino con el dinero que era suyo y sin el ajeno se fue. Que dice, hay sus polvos o su vieja coca para despejarse. ¡Exacto, Quique! ¿Tú crees? O sea, que los virreyes dejaban la ruina a las mujeres que estaban... Ajá, cuando éstas no se portaban como debían ser. No eran educadas. No eran sumisas. No se agachaban para que les pegaran. Porque no nada más se agachaban para otra cosa, sino también para que les pegaran. Y si no pasaba eso, mira, patitas para que las quiero. Aparte de que te desterraban de la Nueva España. Tú llegabas a España y eras pobre, pobre, pobre. Así. Pobre, pobre. Pobre, pobrecita, pobrecita, pobrecita. Así. La medida provocó mucho descontento y hasta motines de levantamientos de indios que eran ellos dueños de los corazones y las conciencias de todos los habitantes de este vasto imperio. Como afirmaba aquel virrey. Entonces, muchos virreyes no entraban. Los indios se rebelaban. Los indígenas decían, pues no hay más, más para atrás, ¿no? Y entonces los echaban para atrás. Ahí les va Antonio María de Bucareli y Urzúa. Porque algunas, ahora sí van a entender, porque algunas, justamente nombres o algunas calles se llaman así porque fueron nuestros virreyes. Eran indígenas, así es, eran indígenas, Tricia. Por cierto, es que aquí les dicen indios justamente por el tema de diferenciar al virrey y al pueblo, ¿no? Lo estoy leyendo como es, en realidad eran indígenas. Por cierto, nos debes de los virreyes que gobernaron como reinas. Hoy sí es cierto, Oswald. Se los voy a contar también. Ese está muy bueno. Muy, muy bueno. Y luego nos vamos a 1783, que siguen los virreyes. La casa A, cuando construye Ana de Salla, cerramos a pesar de los problemas de la Nueva España. Este señor se mandó a construir una hermosa casa en el campo, en el bosque de Chapultepec. Antes, el cerro de Chapultepec, entre los abuehuetes y junto al acueducto que surtía la ciudad. Lo que mucho enojó al monarca, quien le prohibió vivir allá como era la intención por cédula real. Dicho sitio se convirtió en hospedaje de visitantes distinguidos. El castillo de Chapultepec fue un lugar de visitantes distinguidos. El rey Galvez murió en México después de una larga penosa enfermedad que se hicieron pomposos y fúnebres y ya sabes, ¿no? Se morían y te decían, ¡ay, pobrecito! Pero la verdad es que todo el mundo decía, ¡ay, bendito Dios! Ahora a ver quién sigue, ¿no? Me voy, me voy hasta 1800, yo cosí, espérenme, que esto tarda en bajar. Y abanico, sí, claro. A ver, corrígeme si estoy mal. En ese tiempo, las mujeres solamente tenían en su bolsa bombones. Sí, sí, Quique. Justamente, justamente. La aristócata ni plebeyo pensó entonces. Tribunal del Santo Oficio. Agustín Cuevas, ¿no? Buscó a Agustín de Iturbide. El Manuel Tolzá, una estatua de Carlos a hacer. Fue mandar a hacer a Manuel Tolzá una estatua de Carlos IV. Pues sí, claro. Ahí dice Manuel Tolzá. Como siempre, queda bien. Que me oigan. El Fisgaral también. El Berenguer. Espérenme que estoy buscando. El Lucas Salamán, ahí decía cada cosa. Hay muchas cosas que no le creo a Lucas Salamán. Le creo más al otro. Pero a Lucas Salamán no le creo nada. Ay, francesa. Esperen que está bajando esto. Esto está bajando un poco. Ya se trabó. Aquí está. 6,700, 537,000. 1833, José de Itugaray y Arostegui. También militar y según Lucas Salamán. Otra vez Lucas Salamán. De tanto top me salí del video. Ay, Gloria. Ahí les va. Dice. El objetivo era aprovechar la ocasión para hacerse el gran caudal del primer acto de ir a tomar posesión del gobierno. Fue una defraudación de las rentas reales. Por ello, consiguió reunir un capital muy considerable que consistía en una gran cantidad de dinero de oro, plata y alhajas. Y vajilla y en más de 400,000 pesos. Uy, 400,000 pesos. Una nota. Venía acompañado de su esposa Marínez de Jauregui y Aristegui. Dama de una gran belleza y lozana blancura. Y muy coqueta que anduvo en las lenguas de la corte por sus supuestos devaneos con muchos caballeros. Por eso a su marido no le pareció preocuparle porque lo único que le interesaba era hacer negocios. Y si la mujer era de, como dicen ahí, de faldas cortas, pues le valía. Lo importante es que a él no le quitaran su dinero. Pero ahorita vamos a llegar con el extraordinario San Juan de Ulua. Ah, ya llegamos a lo de San Juan de Ulua. En el ayuntamiento, Francisco Javier Vénega Saavedra. Aquí está el brigadier Félix. Aquí está el brigadier Félix María Calleja. Aquí está Francisca Lagardana era la criolla y como escriben Uñez y Domínguez, en el grueso del libro se dedicó, aunque un papel. Ok, esa es otra. Vamos a bajarle. Acuérdense que ya estaban los ejércitos. Ahorita vamos a empezar con los ejércitos realistas. Estaban bien guapas y les enseñara yo. Cascos ligeros. Exacto, tris, eran de cascos ligeros. Y algunas veces estas mujeres de cascos ligeros eran las que tenían toda la relación social. Entonces los hombres, los virreyes, no las podían dejar. Porque decían, no, si yo dejo a esta, me van a quemar por todos lados y entonces me van a dejar de financiar. Fíjense qué oportunistas. Entonces decían, no, pues si me convenía seguir casada con esta vieja porque esta vieja tenía toda la relación social. Les pasaba a los virreyes de la Nueva España. Estamos hablando de 1700, 1800, ¿eh? Ni crean que tanto, que tan, 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 tan lejos, ¿eh? O sea, sí, estaba muy cañón, muy cañón. Ahorita estoy buscando los de, ah, la de Odonocu. Aquí está, o sea, de 1792. Josefa Sánchez Barriga y Blanco, señora Andaluza. Sí, esa sí ya lo sé, pero estoy buscando, ah, espere, aquí está, aquí está, esperemos. Su esposa temerosa, ¿dónde está la esposa? Ah, su esposa temerosa de cólera del monarca no se atrevió, ahorita les digo quién es el monarca. El último virrey de la Nueva España que haya muerto precisamente en este lugar, en un símbolo que no deja de llamar la atención. Por lo demás, ah, mujer era liberal y mazón. Bueno, ahí está, para los que estaban preguntando, antes de estar, esperenme tantito, los reales, Juan de Donahuy y Ryan, quien obtuvo de virrey con compromiso de servicio de lealtad, llegó a tierra con su esposa Josefa. Ah, él fue mazón, el que les acabo de decir. Fernando VII no estaba dispuesto a reconocer la soberanía de los creyos y pretendían el cambio. Aquí se le enterró a todos los honores. ¿A qué se le enterró al Fernando VII con todos los honores? Ah, no, se le enterró al otro, al virrey que les acabo de decir. Su esposa temerosa de la cólera del monarca no se atrevió a volver a su tierra natal y vivió desde entonces y hasta su muerte en Vea Crucis. Como no tenía recursos para mantenerse ella y sus hijos solicitó una pensión al emperador y te olvide, y aunque el Congreso contribuyente acordó entregársela a la caída de Agustín, nadie se volvió a acordar de ella. La buena mujer empezó a empobrecerse, vio obligada a vender sus objetos personales, a dejar su casa y a ir de lugar en lugar buscando su techo, pero de todas partes la corrían por no pagar la renta. Sus hijos murieron por hambre y enfermedad, se quedó completamente sola y aunque una y otra vez suplicó a los gobernantes que le ayudaran, eso nunca sucedió. Murió en 1842 en la más terrible miseria, después de haber sido la esposa, nada menos que de un virrey de la riquísima Nueva España. Los tres siglos se duró el Imperio Español en América. Entre quienes vivieron a gobernar estas tierras en nombre de su majestad, hubo aristócratas, esclesiásticos, militares y algunos prudentes, otros emprendedores y varios de plano indiferentes. Algunos hicieron obra pública o fomentaron arte, algunos gustaban de la música, el teatro, la poesía, los hubo casados, solteros y viudos, jóvenes y viejos, gordos y flacos, alegres y severos, de carácter tranquilo y malhumorados. Los hubo que permanecieron aquí por poco tiempo y quienes al contrario estuvieron muchos años en estas tierras. Hubo quienes repitieron el cargo, quienes antes o después de venir a México venían o iban comisionados a otro virreinato. Hubo quienes se enfermaron y quienes aquí murieron, quienes hicieron buenos amigos y quienes hicieron tantos enemigos y se metieron en tantos enredos que no pudieron terminar su encargo o fueron enjuiciados después. Eso sí, todos fueron devotos de su fe católica. ¡Hola, Jul, querido! ¡Bienvenido! ¡Un placer! Es que estoy buscando justamente los chismes de el Iturbide. Pero como esto tarda en bajar, los conventos y hospitales, recuerden que quitaron los conventos y muchos conventos eran los hospitales cuando fue los leyes de reforma. Cuando quitaron todo esto fue cuando se les vino encima el pueblo, porque no tenía el pueblo, sobre todo los de terceros no tenían donde los atendieran. Y Miguel Hidalgo, la invasión de la Nueva España, José María Morelos y según el franquismo, se han rompido las que unían a las Américas de España. Los novohispanos, ¿dónde están? Sí, todo revide. María de Soledad Leona. ¡Ah, ya llegamos a la Vicario! ¡Aquí estás! Se inquietaron las señoras berrinas. Ese fue el inicio de una larga y sangrieta contienda civil con las batallas, cuando empezó la autonomía solicitada por el Miguel Hidalgo. Arriba Miguel Hidalgo, o sea, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines, que les hace la guerra. Así fue como victoriaban a Miguel Hidalgo cuando se les puso acá. Su nieto de Iturbide lo quisieron readoptar, Carlota y Maximiliano. A los dos, a los dos nietos de Iturbide, querido. Ahorita voy con eso. Ya tengo un TikTok de eso. O sea, con uno y con otro, pero bien católicos. Sí, claro, eso sí. Con uno y con otro, pero bien católicos. Ese fue el inicio de una larga sangrieta civil. Se inquietaron las señoras berrinas cuando se enteraron del levantamiento. Se imaginaron que terminarían con la expulsión del Imperio Español del territorio de la Nueva España. Tenían idea de apoyo que recibieron los insurgentes de las mujeres. Oyeron hablar de José Fortis de Dominguez, la esposa del corregidor. En cuya casa se celebraban reuniones conspiradoras de Leona Vicario, que como les gustaba que en esa época tenía el larguísimo nombre de María de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador y Montiel. Y la surromántica historia de amor con Andrés Quintana Roo, que por cierto fue un objetísimo Andrés Quintana Roo, de Altragracia Mercado, que de su propio peculio armó un ejército contra los realistas y lo encabezó ella misma. De la generala Moreno, que se fue a la batalla con todo y sus hijos de las demás de Querétaro, que ayudaron a huir a Hidalgo, emborrachando a sus enemigos de María Soto. La marina que le llevó agua a los soldados de la mina. De Gertrudis Boca Negra, a quien fusilaron. O de aquella mujer anónima que le salvó la vida a Guerrero en su huida por la selva. ¿Qué tal, eh? ¿No está increíble? Dice, respira, respira, respira. Saludos a Panamá. ¿No está increíble todas estas mujeres que están entrelazadas después de la pedida de la autonomía, que después, bueno, se reventó en la independencia, ¿no? Ay, muchas gracias MXB, muchas gracias. En las clases acomodadas, ahí les va. Ahora, hubo quienes se opusieron al movimiento popular y se unieron al ejército realista que combatió, que combatió, pero hubo también quienes apoyaron a los insurgentes y se sumaron a ellos. Esto provocó situaciones difíciles como la que ocurrió con la esposa de Abasolo, Josefa Tahuada, quien simpatizaba con los realistas, mientras que su marido se unió a los insurrectos. A pesar de lo cual, cuando lo detuvieron, la señora movió sus muchas influencias hasta conseguirle el indulto y la deportación, lo que le salvó la vida. Muchas mujeres, ellas entrelazaron los hechos que cubrieron desde las sombras, sí, y muchas mujeres salvaron a sus hombres. A pesar de que estas los trataban del carajo, muchas salvaron a sus hombres. Fíjense, mujeres al fin, ¿verdad? Mujeres de veras dadas a la vida. Hidalgo fue fusilado lo mismo que Morelos, el cura oriundo de las tierras del sur que continuó con la lucha a la muerte de aquel y la que el poeta Manuel Sánchez de Tagle había colocado en el Alto Olimpo para que cuide a la patria, pero otros tomaron las retas del movimiento de Allende. Lleva solo los aldamas, como dice la poesía patriótica de Ochoa y Acuña, y ni las derrotas ni la vuelta de monarcas españoles del trono pudieron detener el levantamiento. Así nomás. Era, entonces, el hombre fuerte del momento el que podía negociar con los españoles y con los criollos el que podía dirigir el levantamiento, el emilijatar y con el acuerdo del clero, pero el clero tenía que decir si sí o si no, ¿eh? Maestra, por cierto, que Benito Juárez quiso vender parte de México y Estados Unidos, pero ya no alcanzó a hacerlo. El Istmo de Tehuantepeh, querido. Les iba a dar libre acceso, sin cobrarles nada. Pero los mexicanos sí tienen que pagar. Eso aquí en mi pueblo se le lleva a vender. Bueno, continúe. Pero también el militar y contar con el acuerdo del clero, pero también pactar con la insurgencia. ¿Y quién creen que era? Agustín Cosme Davián de Iturbide y Arambur. Joven, ambicioso, creollo típico de la ley provincial novo hispana. Según afirma, Josefina Vázquez era hijo de un rico propietario vasco y una dama nativa de tierras americanas. Por su valor que rebasaba, la temeridad tuvo una actuación destacada en el ejército realista y los triunfos que logró contra los insurgentes le valieron ascensos en su carrera militar y puestos de confianza. Pero el enriquecimiento que obtuvo con ellos dio lugar a tan fuerte eco que el hombre tuvo que retirarse durante varios años hasta que se le llamó para combatir al último grupo insurgente, encabezado por Vicente Guerrero, y formar las tres garantías, independencia, unión y religión. Dieron nombre al ejército que bajo su mando fue obtenido un triunfo tras otro como la... ¿Se ubica en quién, verdad? Como el ejército trigarante, ¿no? La firma de los tratados de Córdoba, el virrey cuando nació en 1821, consumó el triunfo. Se lograba así el sublime objeto de sustraerse en la denominación española. Bendito Dios, los mandamos a volar y nacía el Imperio Mexicano de la Náhuac en la América Septentrional. Una nueva nación libre, señora, de sí misma y soberana. En 1821, un 27 de septiembre de 1821, pero se firmó el 28 de septiembre. Destino de mi México vendido por su gente, caray. Sí, ya sé, Quique, ya sé, ya sé. Y continúo. La palabra México, que fue el nombre de que se le impondría al recién nacido país, y según Fray Salvador Teresa de Mier, deriva de la que significa dónde está o dónde es adorado Cristo. Clavijero, por su parte, sostiene que viene del Mextli, que quiere decir luna, y de Sixtli, que es centro. Por lo cual, se concluye que el nombre quiere decir el ombligo de la luna. La terminación co significa lugar y remite a Tenochtitlán, que nació en el sitio predestinado por los dioses. Gutiérrez Tibón afirma que hay 70 versiones distintas del nombre, pero todas nos vinculan con la religión mesoamérica. Para los que no sabían que era México, pues sí, así fue. El primer gobierno de México independiente fue una soberana, Juan Provincial, gubernativa, formada por 38 miembros, gente del clero, nobleza y el ejército, así como ricos comerciantes, terratenientes, en la que ni los insurgentes ni el pueblo tuvieron representación alguna. Esto junta firma acta de la independencia y nombró la regencia formada por cinco miembros, entre ellos, por supuesto, que el generalísimo Iturbide como presidente y del propio ex virrey Donahú. Debo decir algo muy importante. En esa época, casi todos eran generales. ¡Hola, chicharín! Y el chicharrín in the house. Bienvenido, amigo. Entendamos que en esa época todos eran generales, ¿no? Todos tenían un título y el título era generales. Después, les voy a decir en dónde cambia este momento de decirles generales. ¡Hola, la hermosa! Y les llamamos licenciados. Así es, queridos. Justamente, después del maravilloso Lázaro Cárdenas, que era el general Lázaro Cárdenas, después de Lázaro Cárdenas hay un parteaguas en la política de México del siglo XX. Sus excelentes, exacto, Quique. Te apuesto que si hubiera nacido en ese tiempo, aún hubiera sido naco. Exacto, mi chicharrín. Tú no pierdes esa inspiración. Jamás, ni siquiera la época te va a hacer perder esa inspiración, mi chicharrín querido. Hola, Benjamin, buenas noches. Entonces, a partir del general, justamente, Cárdenas, lo demás ya dejan de ser generales y se convierten en licenciados y se convierte en ser parte del PRI. Partido Revolucionario Institucional en donde, pues, entra el Miguel Alemán, ¿no? Toma. ¿Por qué no? Bueno, ahorita vamos a hablar de ese que también, híjole, lo tengo aquí, entre ceja y oreja. Entre ceja y oreja lo tengo. Y entonces, Agustín, entonces, Iturbide, y en ese momento la corrupción del primer único rey mexicano tuvo lugar el 22 de julio de 1822, fue solemnísima y con gran pompa, siguiendo la costumbre que habían traído los españoles y que había arraigado aquí al hacer ceremonias muy formales, largas y recatadas. El Templo de la Profesa, convertido en la catedral, sirvió de marco. La catedral que ahora conocemos en la Ciudad de México, ahí en el centro, ahí fue donde se casó Agustín de Iturbide. Ahí fue donde, perdón, no se casó. Ahí fue donde le dieron la coronación el 22 de julio de 1822. El Templo de la Profesa, convertido en la catedral, sirvió del marco de acontecimiento de Iturbide y fue coronado por el presidente del Congreso y luego él coronó a su esposa y durante cuatro días, uno, dos, tres, cuatro, hubo tornaboda. Así, cuatro días en la fiesta, que siga la fiesta, ¿no? Porque se casó a Iturbide. Y se casó a Iturbide y aparte le dieron la coronación. Aquí el tema fue que se enojó una persona, se enojó una mujer, se enojó una mujer muy importante de la historia y ya no le gustó. ¿Y qué cree que fue? Porque, gracias a esa mujer, Iturbide llegó a ser emperador. ¡Exacto, mi yuser! Me encanta que sepan lo que sigue. Son los mejores, son los mejores historiadores, los amo. ¡Exacto! La güera Rodríguez. Se enojó tanto la güera Rodríguez cuando se casó a esta pendejo. Así, le dijo, ¿qué? Ella quería ser la emperatriz, pues claro. Y este le salió con que, ¿qué? ¿Te vas a casar? Y con una mujer. Ay, Dios, que Dios me perdona lo que voy a decir. No fea. Güey, lo que le sigue. La, entendamos que la güera Rodríguez, era, deberías hacer un video de la güera Rodríguez. ¡Ya lo tengo, rasco hermoso! Está ahí en mi, y tiene como 500 mil, ¿eh? 500 mil vistas ese video. Está buenísimo. Hasta historia para todos les gustó. Este, en ese de la güera Rodríguez, ahí dice, ahí dice, la revancha de una mujer. Nunca, de verdad, nunca dejas a una mujer, este, este, despechada. Cuando se dio cuenta que se había casado con esta mujer, que ahorita les voy a decir cómo se llama. Porque tiene aparte un hombre grandísimo y feísimo, y ella es muy fea, muy fea. Y la güera Rodríguez, Ana María Josefa Ramona. Y la güera Rodríguez, voy bailando, bueno, después de la, sí, después de la, era hermosa. La güera Rodríguez era tan hermosa, tan hermosa, que se inspiraron en su rostro para ser una virgen. Una, una virgen que está en un cuadro, que dicen que es idéntica a la güera Rodríguez. Nada más no me pregunten qué virgen es, porque yo soy malísima para los santos. Malísima para los vírgenes y los santos. Ahí son malísimas, perdónenme. Pero hay una, un retrato de una virgen de no sé qué. Y fue a propósito, sí. Sí, sí. ¡Ay, Blue Chair in the House! Bienvenido, amigo querido. Ay, mi Blue tan hermoso, mandándome flowers, como siempre. Sí, fue, fue, la güera Rodríguez fue una inspiración para ser una, una, una virgen. Si ustedes saben el dato, compártanoslos, por favor. Porque sí, parece hombre, ya señale, parece hombre, de verdad, muy fea. Por eso estaba yo creo que más dolida, porque una mujer hermosa, ¿no? Como la güera Rodríguez. Y de repente ves esta cosa parada con bigotes y, 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 y con patillas hasta acá. Dices, ¿es neta, güey? ¿Te fuiste a casar con esa? O sea, güey, yo te abrí, aparte de las piernas, las puertas, la virgen purísima. Gracias, Kike, hermosote, I love you. Esa es, la virgen purísima. Esa fue la imagen de la güera Rodríguez. Era realmente hermosa. Cuando dices, bueno, pues me dejó por otra más fea que yo. Es cuando más coraje te da. Cuando te dejan con alguien más guapa que yo, dices, ay, qué bueno. Está más guapa. Ni le hago al pedo, ¿no? ¿Por qué crees que se casó con Josefa? Ahorita les voy a decir por qué. Cari, hermosa, aparte de las piernas, sí, 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 claro. O sea, aparte de abrir las piernas, ¿no? Le abrió toda, toda la intelectualidad y toda la socialité. Para que Iturbide llegara a ser el emperador. O sea, el Humboldt le sacó toda la lana del mundo para que, ándale, Humboldt, no seas así. Vamos por dejar la Nueva España y vamos a hacer un país independiente. Humboldt, tú vas a ser el segundo en cuestión, ¿no? Entonces, pues le dijo el Humboldt, pues ahí está la lana, ¿no? Le abrió de verdad todo para que fuera emperador y se va casando con la Josefa cara de hombre. Ay, no, yo me quiero morir. Y continúo, bueno, ya después de mi coraje, de cómo es posible que haya dejado a la abuela Rodríguez tan bonito. ¿A qué hora el domingo? Dicen ahí, a la Sasha. El orgullo, carajo. Sí, el orgullo, Quique. Iturbide vistió manto de armiño. Y lució una, y lució corona de emperatriz, la señora que tenemos, le vamos a poner señore, porque no sabemos si es hombre o mujer. Qué mala soy, ¿verdad? Ana María Josefa Ramón Aguarte Muñoz Sánchez de Tagle. Y su apellida Muñoz y no tengo nada que ver con ella porque no tengo bigote. Ok, continúo. Hija del acaudado español que era pariente de los marqueses. Hola, te conocí ayer con la entrevista con las que hoy que se trata. Ay, hola, hermosa. Hola, Braulio hermoso. Hoy, hoy se trata de las primeras damas. Pobre, díganme algo. Pues sí, ya sé. Entonces, pues por eso se casó con ella, ¿no? Digo, estaba muy feita, pero tenía ahí la vara alta, ¿no? Entonces, era español que era pariente de marqueses y obispos y que fungía como intendente de Valladolid. Hoy, Morelia, en Michoacán, donde ella había nacido en enero de 1786 y donde se había casado con el joven militar en febrero de 1805. A los 19 años. Y de todos modos, ¿eh? Se tuvo que sacrificar el hombre, así es, pero a los 19 años estaba igual de fea, ¿eh? Cansados por interés, sí. De acuerdo a los criterios de la época, se dice que la mujer era bella. Con bigote. Con patilla. ¡Era bella! Continúo. Con rostro de Madonna. Y brazos blanquísimos y redondos como dos flanes de leche. Y así. Lo que mucho gustaba en ese entonces porque respondía al ideal europeo que tanto se admiraba aquí. Sí, ya sé. Si no estabas regordetita, si no tenías estas caderotas, si no tenías esas, no eras hermosa. Yo soy bien fea. Sí, belleza Botero. Exacto. Pero Botero no pintaba gordos, pintaba volumen. ¿No? Decía Fernando. Pero es cierto, eras regordeta. Yo sería un pinche palo de ida y de venida. Pagado porque te dijeron bella. Exacto. Y luego dice aquí. El día de su boda, Ana María se había vestido como princesa austriaca llena de encajes blancos y peinada de caireles. Ay, Dios mío. De verdad, de verdad. Vean la foto. Busquen la foto donde está esta mujer, Ana María Huerta de Iturbide. Güey, parece, o sea, parece la sandunga. Ah, qué cosa. Pero la sandunga es hermosa. Esta es sandunga gorda. O sea, no. Perdón. Pero no lo puedo creer. Neta no lo puedo creer. Pero continuo. El novio era de complexión robusta y bien proporcionado de cara, ovalada y fracciones muy buenas de pelo castaño, patillas rojizas y tez rubicunda. O sea, como rubiecito. Se le consideraba puesto y sabía lucir su gallardía, sobre todo en las ocasiones importantes cuando se presentaba engalanado en su vistoso uniforme. ¿Se acuerdan a Iturbide? De vistoso uniforme rojo, ¿no? ¿De dónde sacas tus fuentes? Quisiera saber con si, Erickita, este, métete a ver la suerte de la consorte. Si, si alcanzas a ver, ¿no se ve la fuente o te la pongo más grandota? Tú dime. Claro, bueno. Continúo. Este... Es un buen embranda, ¿eh? No, no. La tamaraba. Se continuaba puesto y sabía lucir su gallardía. Todo era en las ocasiones importantes. Cuando se prestaba engalanado en su vistoso uniforme, el día de sus esponsá... Esponsá les dejó con la boca abierta no solo a la familia, sino al regimiento entero. Parecía actor de... Parecía actor de... Ajá, actor de Lalo España, exacto. Parecía... ¿Qué? Parecía hermana de la cruquesa de Alba y aves. Ay, sí, 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 te lo juro, te lo juro que es horrible. La novia llegó al matrimonio con un excelente dote, lo que permitió a la pareja comprar una hacienda y aún guardar buena parte del dinero. Allí tenían pensado iniciar su vida en común, pero las circunstancias no lo permitieron. Las guerras se llevaron lejos al marido por largas temporadas y luego las intrigas y deberes de sus diversos cargos mantuvo la distancia de la mujer. Pero así todo, cuando se proclamó emperador, ella fue coronada también. Un óleo en la época muestra la mujer gorda, porque casi siempre estaba embarazada. Tuvo... Tuvo diez hijos, pero solo sobrevivieron ocho. ¡Ay, qué hermoso! Gracias, Braulia hermoso. ¡Qué corazón tan divino! Nunca lo había visto. Muchas gracias. Chango de tapaba. Gracias. Tu chango... ¡Ah, mi chongo, Eriquita! ¡Perdóname! Es que sí es cierto, está bien alto. ¡Perdóname, Eriquita hermosa! ¡Tu chongo me tapaba! Es verdad. Entonces, ella fue considerada también una mujer muy importante. Siempre tenía el vientre fecundo y debe haber sido... En verdad, pues, procreó diez hijos vestida con el manto de armiño y portando la corona. Otro cuadro la muestra nada menos que como un símbolo de patria, representando el cuerno de la abundancia, que en ese entonces era el mito sobre el territorio de México que le atribuían fabulosas riquezas. A los gobernantes y a quienes la rodean. Decía, ¡Viva! ¡Viva la esposa del guerrero triunfador que con la oliva el verdor convida a todos igual! ¡La compañera amorosa! ¡Viva el grande Iturbide que a donde llega reside la paz por bien o por mal! ¡Feliz mil veces, oh tú, Ana María Huerta, a quien une sacra deidad con un héroe tal cual! Los nuevos emperadores se fueron a vivir en el Palacio de los Marqueses en San Mateo del Valparaíso, construido en el siglo XVIII con hermosa arquitectura barroca. Se les asignó una impresionante suma de... ¿Están listos para escuchar cuánto dinero se les asignó por parte del imperio a estos compadres? Mi abuelita decía que eran buenas para el petate. Pues sí, que sí, sí eran buenas, ¿ve? ¿Y Iturbide tuvo hijos con otra? No, no él, pero sí el que sí. Ahorita van a ver. Ahorita van a ver. ¿Y Iturbide tuvo hijos con otra? Ahorita van a ver. Entonces, le otorgaron a la pareja, por parte del imperio, un millón y medio de pesos. Un millón y medio. Nada más por pesar. Era muchísimo dinero. Y había muchísima, muchísima pobreza. Los indígenas no estaban muy bien con sus tierras porque justamente muchos españoles les quitaron los trabajos y les quitaron las tierras porque fue este cambio. Suelta el presupuesto, el dinero de antes. Sí, dinero de antes. Y ahí les va. Se organizó, y nada más para sus gastos de los príncipes. Entonces, el dinero se organizó una corte con caballeros, mayordomos, ujieres y maestros de ceremonias y dictaron títulos y condecoraciones. Y se decretó que el cumpleaños de Iturbide sería fiesta nacional. El imperativo, por su parte, se hizo acompañar de una dama principal. Siete damas para sus usos propios, nueve damas honorarias, siete damas de cámara, además de sus encargadas de guardarropa, el médico y las sirvientas. Y los principales también dispusieron de guardianes y tutores. ¡Ay, no más! ¡Ay, gracias, mi Blue Chair TV! Oigan, tienen que seguir a Blue Chair porque tiene una música. ¡No manchen! ¡Qué buenos lives te avientas! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bonito! Unos lives que se avienta Blue Chair. De verdad que tienen que entrar y seguirlo porque de verdad tiene muy buen contenido de música. Y aparte, te dice cuándo lo hicieron, quiénes son los grupos, de qué año. Bueno, va a estar en un Live Blue Chair. Todavía no nos ponemos de acuerdo. Vean para las fechas. Oye, porque está pendiente de eso, pero va a estar también aquí en The House. ¡Gracias, querido! ¡Ay, mira! Sus olitas de música. Sí, se armaron su corte. Se armaron su corte. Fue una corte célebre. No se andaban con tonteras. Nada de que a mí dame dos damitas. No, 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 no. Se fueron a lo grande. Por eso no bastó para que el matrimonio fuera bien avenido. Pues parece que don Agustín tenía muy mala talante y además, según cuenta Artemio Baizarispe, que fue uno de los biógrafos de la época, que se desvivía por otra señora. La célebre seductora María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, conocida como... Como... Aguera Rodríguez. Les dije que iba a salir. Mujer muy hermosa a decir del varón de Humboldt que la conoció. O sea que aquí hay limones para todos. Aquí hay limones para todos. Ya saben el nuevo Meme de... Este... Se venden tres... Si compras tres limones, te regalan dos tacos. Está buenísimo. En las taquerías. Ahí les va. La agüera Rodríguez, exacto. Era esta una figura de relievo social. Lo que les acabo de decir. Es decir, había nacido en 1778 y había casado tres veces e inviudado dos. Y de esos matrimonios le había quedado una fortuna regular a varios hijos. Tenía amantes importantes, entre ellos un virrey, algunos canónigos y varios militares. Y era partidaria de la independencia al punto en que hasta había organizado una conspiración que, sin embargo, fue descubierta tanto. Se apasionó con ella y turbina que el día de la entrada triunfal del ejército trigarante. Esto fue genial. Y está... Justamente esta historia también está en el libro La Conspiradora. ¡Uy, qué buen libro! Si no han leído La Conspiradora, léanlo. Tiene unos detalles que van a marir. Pero continúo. Cuando viene la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, desvió el desfile para que pasara bajo su balcón y él pudiera saludarla. Lo que hizo con toda galanura. ¡Uy! Entonces me pusieron los pelos. Imagínense qué va pasando el Iturbide. Y entonces pasa y te hace así. Así. Y te manda un beso. ¡Ay, yo me muero, por Dios! Y entonces, además, le mandó construir y arreglar una lujosa casa de paseo en Grande Guanajuato. Lo que, sin embargo, nunca le pudo dar fue precisamente lo que ella más deseaba. El tratamiento de Alteza. Al que la dama se sentía con derecho por eso que un autor llamó su unión. Y por eso, como ella no pudo ser emperatriz, vino su revancha. No se le acabó, ¿eh? Por su parte, la emperatriz se consolaba teniendo hijos y más hijos y comiendo dulces de leche. Y no es que mucho le gustaban y que le recordaban su infancia. Y empezó entonces a engordar y entonces empezó a salir en el programa Kilos Mortales. Por gorda. Continúo. Y mucho le gustaban y que le recordaron su infancia a sus amigas y su casa solariega. Le hubiera gustado ir, como hacía el emperador, a las representaciones teatrales. O al menos como hacían los hombres. A tomar café con leche y molletes a las fondas y almuercerías que había por toda la ciudad. O siquiera probar los chiles en Nogada con unas monjas de Puebla que habían creado para festejar a su marido. De ahí nacen los chiles en Nogada. Para los que tenían dudas, los chiles en Nogada se hicieron por el reconocimiento Iturbide del ejército trigarante. Por eso es verde, blanco y rojo. Y estos los hicieron unas monjitas en Puebla. Justamente de ahí nacen los chiles en Nogada. Continúo. Y dice, siquiera probar los chiles en Nogada, o sea, ni eso le dieron a probar a la vieja. Creado para festejar a su marido y que tenía los colores buenos, eso se los acabo de explicar ya. Sin embargo, al poco tiempo, don Agustín se vio abrumado por la falta de recursos y por el retiro de los apoyos. ¿De quién crees que se lo retiraron? Nunca te metas con una mujer despechada. Nunca lo hagas, querido. Este pobre príncipe de casa escribió el implacable periodista Joaquín Fernández sin conexiones con la Europa y sin enlaces con testas coronadas. Empezó a mover más burla que el respeto porque se encargó, evidentemente, la guarda Rodríguez de decirle, así vas a estar. Esa parte es hermosa, sí. Las monjas de botas de Santa Rosa de Lima, sí. Este, sí. Casi, casi. Y así vas a estar porque no está padre. Y espéreme porque estoy bajándole a esto que no baja. Que esto ya se trapó. Pero sí. La verdad es que esa parte del Agustín, sí se lo cobré la guarda Rodríguez y le dijo, oye, oye. Oye, gracias a mí estás donde estás. Y para que me hicieras esto de, ay, ahora sí ya no, discúlpame, mira, este, no lo vuelvo a hacer. No, si es para pegarte. Si es para pegarte. Es que estoy buscando, perdón, que me tardo un poquito, pero estoy buscando la otra parte. Porque la otra parte viene, está buenísima, porque viene otro que después, después de Iturbide, este, viene el que se quedó, que también, este, estuvo cargado que fue Domínguez. Entonces, así, pues ahí va la mía. Así fue, así, y casi así las mujeres no somos. Casi no nos, este, no nos sentimos mal ni ni sentimos despechadas. Decimos, ay, pues ya, no fue mío, pues ya, no importa. Pues no, 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 la guarda Rodríguez se encargó de irlo llevando poco a poco a que se quedara sin recursos, a que se quedara, no eran las monjas Agustines del convento de Santa Mónica. Aquí dice que no que fuera en Puebla. En venganza del plato que se come frío, pero, exacto, la venganza es un plato que se come frío. Entonces, se encargó de quitarle todo el apoyo, de todo el apoyo de los, de los, este, 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 de los militares, del clero, de todos sus amigos. Dijeron, ya no, ya no, no debe tener ni siquiera quien lo mirara. Y entonces vino para abajo, Iturbide. Y cuando se vino para abajo, fue cuando tuvo que abdicar, lo obligaron a abdicar, se va del país, el Santana cambia la constitución y lo, y, y cambia la constitución de tal suerte que lo convierte en un traidor. Cuando le dicen, oye, pues que dicen que sí, hola Pati hermosa, hola Lucy, no, pues que sí, fíjate que sí, que, 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 que sí te necesitan, porque están viendo qué onda. Este regresa a México y lo, lo, pues, lo, lo, lo agarran, se lo llevan prisionero, no le permiten juicio, y lo fusilan. Y la güera Rodríguez, ja, 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 lo estoy buscando. No sé por qué no viene en esta parte, pero ahorita nos vamos con el Domínguez. No sé por qué no viene en esta parte. Es que este libro, La Consorte, son tres tomos, queridos. Pero en este se llama... ¿Cómo se llama, Domínguez? José Fuertes de Domínguez, sí, pero el marido... Miguel. Sí me acuerdo de la... ¿Se fijan? Me acuerdo de la mujer, pero del hombre, ¿no? Ahí les va la José Fuertes de Domínguez. Esta también, sí, sí, se la voló. José Fuertes de Domínguez nació en Ciudad de 1768, sin embargo, algunos historiadores sitúan en el nacimiento de la Ciudad de México. Sus padres fueron José Ortiz, un militar capitán de un regimiento, y su madre, Manuela Girón de Calderón. Justamente por eso es que ella consigue este... esta entrada a estudiar a la Escuela Ignacio de Loyola. La Escuela Ignacio de Loyola. Hola, Víctor, bienvenido, querido. La Escuela Ignacio de Loyola o las Vizcaínas, que ahora le conocemos, que está en el centro. Bueno, en las Vizcaínas estudió esta comadre. Sí, las Vizcaínas tiene desde... Pues sí, desde 1800 tiene ese colegio. Y las Vizcaínas, ahí entraban todas las niñas o las mujeres nobles de dinero, ¿no? Este... para estudiar, pero no simplemente para estudiar, para ser monja, sino podían ahí estudiar y para ser... Les enseñaban, por supuesto, religión, les enseñaban a cocinar y les enseñaban mucha parte de la educación aristócrata. Sí. O sea, hola, es la primera vez que entra. ¡Hola, Cochi! O... Hola, pues, bienvenida. Estamos hablando de las primeras damas de México y estamos hablando de las mujeres que acompañaron a los presidentes y en su momento a los emperadores. Este, venimos de Tenochtitlán. Ahorita estamos ya en... Pues sí, en... Ya terminó la independencia. Este, ya se... Ya se firmó y todo. Acabamos de terminar con Iturbide. Ahorita estamos con José Fuertes de Domínguez. ¿Qué fue lo que hizo? ¡Sas! Pude entrar, ¡sas! Soy pobre. Sí, 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 sí. Sí, ¿por qué? Porque las Vizcaínas era aristócrata. Y ahorita les digo por qué. Ella provenía de una familia noble española. Sus padres murieron cuando ella todavía era muy joven, como... Ella tenía como ocho años. Poco tiempo después se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en San Ignacio de Loyola, hoy Colegio de las Vizcaínas. Sin embargo, Doña Josefa abandonó la escuela. Ahorita les voy a decir por qué. Cuando ella estudiaba y las preparaban para esto de la aristocracia y les daban educación de buenos modales, de cómo comportarse, porque una damita, lo que se dice una damita, bueno, pues ahí lo aprendían en las Vizcaínas, ¿no? Cocinaban muy bien, aunque ellas no lo hacían, pero cocinaban para que ellas entendieran qué platillo tenían que dar en ciertos momentos para sus invitados de la alta sociedad. Y bueno, pues una de esas partes que yo sí siento que se volaron la barda, ¿no? Fue el que ella tenía 13 años y iba el señor Miguel, Miguel, este, Domínguez como patrón a dar peli de las niñas mal, como la peli de las niñas mal, algo, algo así. Este Miguel, Miguel, Miguel Domínguez iba como patrón a visitar el convento porque, bueno, un convento, una escuela porque era gran aportador, donador. Entonces, ya casado, tenía ya tres hijos el Miguel. Entonces, iba a visitarlos y pues por ahí le echaba el ojo aquí a las nenas, reinas, princesas hermosas que tenían 13, 14 años. Entendamos que no era, para que no vayan a empezar, no era en ningún momento para ese entonces era muy bien visto que cortejaras a una niña de 13 años y para casarte con ella a los 18, 19. Era muy bien visto porque no se les denominaba de otra manera para que entiendan más o menos que no estaba haciendo nada malo. Pero, ya le echaba el ojo a la Josefa, le decía, ay, mira, esa niña se va a poner bonita, esa se va a poner chula. Ah, mira, y le llevaba sus regalitos. Pero, a los 23 años le dice, te saco de aquí, mi reina, no era, no era burdel, exacto, no era burdel, te saco de aquí y te casas conmigo. Pero, tú eres casado, Miguel, ¿qué crees? Ya se va a morir mi mujer. Y sí, se murió su mujer. Y se casó con Josefa abandonando la escuela a los 23 años para contraer enuncias con el abogado Miguel Domínguez. Tiempo después, su esposo fue nombrado corregidor de Querétaro. En ese momento, Doña Josefa Inteligente de carácter impetuoso abrazó la causa de la independencia a instancias de Ignacio Allende. Sí, sí, debo decirlo. Sí, se ve bonita y bien tranquila, sí, pero ¿con quién creen que lo engañó? Sí, con Ignacio Allende. Ignacio Allende, cuando Josefa tuvo tres hijas, Ignacio Allende se acercó, pero ¿cuál la independencia? Salud, ¿cómo que cuál la independencia? Pero bueno, este, se acerca a la a la hija de José Fortis y de Miguel Domínguez, se acerca a la hija, sí, bien perdido, pues sí, pero no para conquistar a la hija. Hace creer que se acerca a la hija, ¿no? de José Fortis a Domínguez, pero no para conquistar a la hija, para conquistar a la mamá. Conquista a José Fortis de Domínguez el Ignacio Allende por medio de la hija. Oh, sí. Y ella le encantaba hacer tertulias literarias. Estas tertulias literarias iban en algunos lugares en donde ella convivía con sus, con las mujeres de la, de la, este, pues de la alta sociedad, ¿no? Este, platicaba libros y todo esto y de repente, ahorita vengo, voy al tocador, ¿no? Y adiós. Y luego regresaba, ¿no? Así, ya llegué, queridas, ¿en qué nos quedamos? Y bueno, pues sí, como era obvio, tuvo un hijo de Allende. Cuando resulta ser que viene la conspiración de Querétaro, en ocasiones se llevaban a cabo en la Casa de los Domínguez las conspiraciones, otros, algunos historiadores en Casa de Presbítero de José María Sánchez, aunque siempre hicieron disfrazadas las tertulias literarias, a esas asistían los militares, políticos, abogados, sacerdotes, artistas intelectuales, y por supuesto Doña Josefa y Miguel Domínguez, quienes tenían un papel preponderante, ¿no? Otras participadas destacadas fueron los hermanos Epigmenio y Emeterio González, pues ellos eran encargados de proveer las armas. Además, cuando Miguel estuvo viendo algunas cosas de la conspiración y lo tomaron preso, los involucrados fueron arrestados y llevados a prisión un 13 y 14 de septiembre. A pesar de esto, la corregidora, quien había sido encerrada por su esposo en un cuarto, alcanzó a dar aviso a Ignacio Pérez. Este, al conocer la noticia, la mañana del 15 de septiembre, cabalgó hasta San Miguel de Allende y se lo contó a Juan Aldama. Pero, pero, cuando fue encerrada la corregidora, les voy a decir algo, el primero que se enteró fue Ignacio Allende. Ignacio Allende le avisa a la corregidora, antes que todo necesito que venga Ignacio Allende a verme, le mandó una carta con este buen hombre, con Ignacio Pérez, quien fue quien avisó a todo mundo, a Juan Aldama y a los Aldama y todo esto. Y después ya cabalgó para Dolores y avisarle a Miguel Hidalgo que ya los habían cachado y que ya se arme la rebambaramba, ¿no? Pero, mientras tanto, dile a Allende que venga. Allende llega con la corregidora y toma a la hija de la corregidora que le dice, no sé qué puede pasar conmigo, pero llévate a tu hija. Allende se lleva a su hija y si buscan en los registros con mucho gusto van a estar, es más, hasta en los registros de la corregidora o en este mismo libro, la suerte de la consorte, tomo dos, porque ya terminé el tomo uno y este es el tomo dos. Ahí van a ver que efectivamente Allende registra a su hija con el nombre del padre, pero registra, pero no registra a la madre porque no existe tal, solo registra a él como padre. Entonces la corregidora le da un hijo, pasa lo que tenía que pasar, la misma noche del 15 de septiembre de 1806, Doña Josefa y su esposo fueron apresados por el gobierno virreinal, Don Miguel Hidalgo fue recluido en el convento de la cruz y Doña Josefa en el convento de Santa Clara en Querétaro. Nadie podía saber que Doña Josefa le había dado un hijo a Allende. La corregidora fue enviada al convento de Santa Teresa en 1814 en la Ciudad de México y su esposo fue liberado y destituido como corregidor. No obstante, a los pocos días se trasladó a la Ciudad de México para estar cerca de su esposa. Y a pesar de los esfuerzos de Don Miguel, Doña Josefa estuvo recluida hasta 1817. Había sido culpable de traición y permaneció presa en el convento de Santa Catalina de Sena. Los últimos días de Josefa. Finalmente, Doña Josefa fue liberada el junio de 1817 por órdenes del virrey Juan Ruiz de Apodaca. Sin embargo, nunca abandonó la lucha, pues durante los últimos años de su vida se relacionó con grupos liberales radicales. En 1822, Agustín de Iturbide había llegado al poder. Recordemos, este le propuso a Doña Josefa formar parte de la corte honor de su esposa. Sin embargo, Doña Josefa dijo, por supuesto que no, es fea y me cae gorda. Ah, bueno, está bien. Entonces lo rechazó el ofrecimiento considerando una ofensa. Recordemos que el imperio de Iturbide iba en contra de los ideales liberarios e independentistas. Así que el 2 de marzo de 1829, pues fallece Doña Josefa Ortiz de Domínguez en la Ciudad de México y mucho después se supo por parte de los que llevaron la carta que pedía que Allende fuera por su hija para que ella se salvara. Porque entendemos que la iban a fusilar a la hija por no ser hija legítima del señor Domínguez. Así que sus restos de Joséfa Ortiz de Domínguez están en el convento de Santa Catalina, aunque algunos años después fueron traerles dados a Querétaro para que descansara junto a su marido. O sea, que nunca volvió a estar junto a su marido. Pero yo creo que al hombre que más extrañó y no precisamente a Miguel, y a lo mejor ya no quería estar con Miguel y dijo, déjenme aquí, no me lleven de ningún lado porque ya no está Allende conmigo, fue el que prefería quedarse en el convento antes que estar con Domínguez porque el amor de su vida fue Allende. Y seguro de esto, no lo sabía. Es una de verdad que este libro es una joya, señores. La suerte, la consorte. Y el segundo, que es el que estoy empezando a leer, porque el que terminé, el que les acabo de leer, es el primero. Esta es la entrada del segundo, del segundo tomo, en donde vienen, a la madre, dice, en donde viene, bueno, pues ya vino Josefa, pues ahí viene la otra, ¿no? La del Benito Juárez, la Josefa Ortiz, la Margarita Maza de Juárez. Ahí viene la Carlota, bueno, primero es Carlota, por supuesto luego es Margarita Maza de Juárez, ya viene Carlota, Carlota todo lo que hizo, todo lo que ayudó a México. Carlota, Carlota fue mamá Carlota, pero ese es para otro live. Bien calladito que lo tenían mis maestras de la SECU, pues claro, claro, Chicha, Chicha García, claro, Carlota fue la primera mujer gobernante, así es, chismecito, no estuvo increíble el chismecito, no se la pasaron, poca madre de este chismecito. Hola, Félix hermoso, he esperado el domingo a las 8pm con un gran invitado, así es, esta es, oye, esa es otra historia, como dice la mamá Goya, el próximo domingo, fascinante, está, está esto, está fascinante, Ita, no sabes, no sabes, todo lo que supimos desde la Malinche, pero, la segunda parte, no sé si me la aventaré mañana, ¿cómo ven? Mañana aventarnos la segunda parte, ¿cómo ven? ¿Qué opinan? Me encanta este chismecito, está buenísimo, mañana viene lo de Carlota, lo de Margarita Maza de Juárez, y lo del lerdo de tejada que se la mamó, no, el lerdo de tejada sí es de decirle, ¿es en serio, güey? ¿Es en serio? ¿Acai? ¿A quién le diría la capa de sí? Si todos dicen que sí, se quedaron hiper picados, ¿verdad? No, es que la suerte, la consorte, o sea, las primeras damas, de cómo lo hicieron, porque viene Carlota, viene la de Beno Juárez, viene la del, si la del lerdo de tejada, se la mamó, viene este, la de, la de Porfirio Díaz, se está muy bueno, se, pues no, les echamos mañana el segundo, el segundo que está muy chido, este, les va a gustar mucho, este, yo, yo ya estoy poniendo obviamente, yo no me eché todo el libro, me eché lo importante, lo, lo, lo chido, lo del chismito rico, traigan a sus amigos mañana, les traigan sus amigos para el live mañana, sí, sí, para que se avientan el chismecito, está una parte en mi, en mi, en mi live, llevo dos, videos, en mi live, en mi, en mi TikTok, para que lo vean, este, este live va a estar por supuesto en YouTube, les doy mis, mis, mis redes sociales, porque subo muchas cosas en Instagram, que no subo aquí, je, 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 porque luego se pone TikTok muy fresa, este, en Aline Muñoz con doble Z en Instagram, Aline Muñoz, normal con Facebook, Aline Muñoz en YouTube, Aline Muñoz en Quay, Aline Muñoz en, Aline Muñoz con doble Z en Twitter, y en, en Instagram, les digo que subo mucha información, que nos subo aquí, Manuel González y Laura, Manuel González también está buenísimo, este, copita para otro chismecito, sí, y mañana su cafecito, y pan, y chismecito, hola Robertico hermoso, este, para que me sigan, y si quieren ver los otros, están los mazones en YouTube, si quieren ver los de los mazones, ahí está, tuvimos testimonio de mazones, está también la de la güera Rodríguez, está en mi TikTok, pero también tengo un live de la güera Rodríguez, está el de, ¿cuál otro me preguntaban? me preguntaron de otro que ahorita no recuerdo, casi todos los temas de la historia de México, los temas de Napoleón, me preguntaron de Napoleón, está en mi TikTok, también está Napoleón, está buenísimo el de Napoleón, dice, los que gusten estar en el grupo WhatsApp, solo manden mensaje y los agregamos, los que gusten estar en el grupo de WhatsApp con, el maravilloso Oswald, él, 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 este, este, se los va a dar, mándenle un mensaje directamente a su cuenta, para que los puedan agregar, y así este, así, estén pendientes de cuándo va a haber live, y cuál va a ser el tema, un día antes, así que, un saludo a Colima, así que, muchas gracias por estar en este maravilloso live, fue, de verdad, que qué rico, con un tequilita exacto, y nos vamos mañana, mañana para la segunda parte de, la suerte de la consorte, las primeras damas de México, y seguro esto, ya lo sabías, gracias carito, gracias a todos, que tengan buenas noches, los quiero, los amo, y nos vamos al Instagram, para recibir, hay muchos mensajes de lo que quieran hablar, pues yo les digo en dónde están, les mando muchos besos, buena noche queridos, mua, jeje, mami,